La ministra Lina Pol, el embajador de España en El Salvador y la coordinadora general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, supervisaron el avance de la construcción del drenaje urbano sostenible del Complejo Cultural y Recreativo San Jacinto. Lo novedoso de este proyecto es que se podrá aprovechar el agua lluvia, la cual ya no correrá por el pavimento ni se perderá por las alcantarías, será filtrada y dirigida hacia una cisterna, donde luego será utilizada para los servicios sanitarios y el riego de jardines. Queríamos demostrar cómo se pueden hacer las cosas bien para proteger el recurso y cómo esto va a lograr evidenciar a todo el que pase por aquí y van a pasar cientos de miles de compatriotas, van a pasar por aquí y van a ver cómo al echar el inodoro se puede usar agua de lluvia. Van a poder ver cómo para regar las plantas que hay aquí se puede utilizar aguas grises, como con pequeñas obras grandes aquí, porque este es un complejo grande, pero después se puede copiar incluso en las viviendas, en las casas y aquí vamos a demostrar cómo se pueden hacer las cosas bien, más aún, cómo se deben hacer las cosas bien, cómo tenemos que ahorrar este recurso tan vital, cómo debemos aprovechar esta agua lluvia que nos cae. Para la construcción de este drenaje urbano sostenible, el MARN transfirió al Ministerio de Obras Públicas más de 238 mil dólares, procedente del Fondo de Cooperación para el Agua y Sanamiento de la Cooperación Española. Este complejo de San Jacinto va a tener un sistema, como ha explicado la ministra, muy sofisticado de aprovechamiento de aguas pluviales y de aguas grises para poder adecentar y gestionar un sistema, un complejo que tiene jardines, por ejemplo, gracias a esa utilización racional de los recursos hídricos. Este sistema reducirá el consumo de agua potable y las aguas contaminadas que llegarán a los colectores que descargan al río Aselguate, contribuyendo así a mejorar la calidad de sus aguas. Gracias. Gracias. Gracias.